Una nueva fecha del torneo apertura en Tureñita enfrentaba a Águilas ante Hormigas un encuentro a puro gol que comenzaba con este lindo gol buena jugada con jueguitos en el medio de Roxana Vargas para definir y poner el 1 a 0 presionaba en la salida Sabrina Noble iba a ganar y de zurda ponía el 2 a 0 gran primer tiempo de Águilas que asfixiaba en la salida a Hormigas ahora que pone 3 a 0 es Carla Vidal el número 99 que pone también se anota en el marcador y llegábamos al 4 a 0 así nos íbamos al segundo tiempo roba Lourdes Fusinios y define ante la salida de Pamela Mendoza era el quinto para Águilas que buscaba más bien esta tajada de Pamela Mendoza que saca rápido la bocha le va a quedar a Laura León y que define de primera buena definición de la número 5 para el descuento de Bigas que va a tratar de acercarse en el marcador lo va a conseguir porque Sofía Pérez Zabala roba y define para el 5 a 2 atentos porque saca desde el medio Águilas la roba Zabala y en los rebotes favorecen a Sofía Pérez Zavala que ponía 5 a 3 y atentos porque ¡qué golazo de Roxana Vargas! sorprendiendo a todos la gran figura del partido marcaba el sexto Hormiga se va nuevamente a acercar en el marcador porque el cabezazo de Sofía Pérez Zavala hat-trick de la 18 para marcar el cuarto pero desde el tiro de esquina va a llegar la bocha para Maricel Flores que marcaba el séptimo a puro gol el encuentro en Turenita doblete de Sabrina Noble el octavo y va a llegar el último gol para cerrar la gran victoria de Águilas ante Hormigas 9 a 4 en una nueva fecha del torneo en una apertura en Turenita Roxy, fuiste figura ¿cómo sentiste el partido? la verdad que al principio costó un poco pero hasta que nos acomodamos y nada pudimos hacer los goles y bueno empezaron a venir uno atrás del otro y bueno, nada muy felices de haber ganado ¿primera fecha del torneo? ¿qué es una victoria para empezar así? y no sé si estamos acostumbrados pero nos cuesta un poco pero vamos a seguir adelante y vamos todos por Águilas ¿para qué están este torneo? para ganarlos para ganarlo, bien Roxy, felicidades por la victoria y por la figura gracias